¿Qué es la actualización de las rutas asistenciales CAPRIMUR de palpitaciones y síncope? Voy a presentar la actualización de las rutas asistenciales CAPRIMUR de palpitaciones y síncope. Vamos a empezar con la de palpitaciones. Empezaremos definiendo lo que son las palpitaciones. Son un síntoma caracterizado por la percepción anormal del latido cardíaco. Esto es una descripción un poco vaga, por lo que vamos a intentar especificar un poco más qué tipo de pacientes o qué es lo que nos van a agotar los pacientes una vez estén en consulta. Hay un primer grupo de pacientes que nos van a agotar palpitaciones que describen como varios latidos, generalmente muchos, con alteración del ritmo, bien taquicardización o bradicardización, generalmente taquicardización. También van a describir que los latidos pueden ser regulares o irregulares. Este tipo de pacientes nos va a hacer pensar más en episodios arrítmicos. El segundo tipo de pacientes son aquellos pacientes que nos cuentan palpitaciones que describen como latidos aislados de mayor intensidad, frecuentemente acompañadas de una pausa posterior o una sensación de vuelco, lo cual nos debe hacer pensar en estrasistolia, tanto auricular como ventricular. Y por último, aquellos pacientes que nos cuentan que se notan el latido cardíaco, pero que no describen ninguna alteración del ritmo, que tienen un ritmo regular que no se acelera en exceso ni se enlentece en exceso. Ese tipo de pacientes nos tiene que hacer pensar en aquellas causas, generalmente estén en esa al corazón, que hacen que el latido sea más hiperdinámico, como por ejemplo la anemia, infecciones, etcétera, aunque hay veces que esto se produce sin ninguna causa conocida. Siempre, como casi todos los cuadros clínicos que tenemos, la anamnesis es nuestra principal herramienta. Vamos a tener tres grandes objetivos a la hora de hacer una anamnesis en estos pacientes. Lo primero y más importante es realizar una orientación diagnóstica inicial. Muy importante también valorar aquellos criterios de derivación y sobre todo de determinar qué afectación tiene sobre la vida del paciente esta sintopatología. Y por último, va a ser necesario también establecer un adecuado patrón temporal de los episodios, sobre todo de cara a seleccionar aquellas pruebas diagnósticas, aquellas estrategias que nos permitan una adecuada correlación de los síntomas con el electrocardiograma, de una forma más eficiente. Lo veremos a continuación en alguna ruta. Siguiendo con la anamnesis, pues hemos elaborado una serie de puntos que no se nos pueden escapar en ninguna anamnesis. Muy importante siempre los antecedentes personales de cardiopatía y también familiares. ¿Cómo empiezan y cómo acaban esas palpitaciones? Si es un inicio progresivo, si es un inicio brusco, si termina con alguna maniobra, etc. Las características propias de las palpitaciones que hemos descrito ya, pues si hay sensación de vuelco, son lentas, son rápidas, regulares, irregulares. Aquellas características temporales, la duración, la frecuencia, desde cuándo se dan las palpitaciones, si hay agentes desencadenantes o si hay algún otro síntoma acompañante que nos tenga que hacer pensar en algo en concreto. Aquí tenemos la ruta un poco ya establecida. Como siempre, empezaremos en la atención primaria con una buena anamnesis, una buena exploración física y un electrocardiograma. Aunque siempre falta tiempo, hay que intentar hacerlo lo mejor posible porque es esencial. De ahí deduciremos si tiene unos criterios de derivación que veremos a continuación. Si no los tiene, pues el paciente generalmente va a estudiar en la atención primaria. Si tiene criterios de derivación, hay que determinar si el paciente tiene una taicardia sostenida o incesante no sinusal o un bloqueo auriculo-ventricular de segundo o tercer grado, lo cual será criterio para derivar urgencias. Y en caso de no tenerlo, pues en un paciente se deberá derivar la consulta de cardiología de forma ambulatoria. Aquí tenemos los criterios de derivación. Se dividen generalmente en aquellos antecedentes de cardiopatía, tanto personales como familiares, que hemos dicho que se tenía que preguntar la anamnesis. Entonces, el perfil clínico, muy importante, pues si hay una alteración significativa de la calidad de vida, si se desencadenan con el ejercicio del estrés, si hay síntomas acompañantes como la angina de pecho o síncope, o si tienen inicio y final brusco. Pues son datos clínicos que nos van a hacer derivar al paciente a cardiología. Si hay alguna anomalía en la exploración física, como soplos o síntomas de insuficiencia cardíaca, pues también son pacientes que se deben derivar. Y luego, pues alteraciones significativas en el electrocardiograma, que aquí tenemos una lista muy larga. Bueno, no voy a mencionarlas todas, pero bueno, cualquier alteración significativa. Ahora, como hemos dicho, es muy importante determinar el patrón temporal a la hora de establecer qué estrategia clínica, qué estrategia diagnóstica vamos a seguir para intentar correlacionar el electrocardiograma con los síntomas, que es la manera a la que vamos a llegar al diagnóstico. Lo primero que tenemos que ver es cuánto duran los episodios. Si la duración es larga, generalmente más de 30 minutos, lo que se va a intentar es hacer un electrocardiograma con los síntomas, porque en la mayoría de casos va a ser posible. Puede que tengamos algún paciente que por la localización geográfica no tenga ningún centro cerca y este punto, pues a lo mejor no es válido. Pero en la inmensa mayoría de pacientes con una duración mayor a 30 minutos van a poder llegar a hacer un electrocardiograma durante los episodios de palpitaciones. Si los episodios son de menor duración, hay que ver con qué frecuencia serán las palpitaciones. Si las palpitaciones son diarias, tenemos dos opciones. O el halter de 24 horas o el registrador de electrocardiograma móvil, que luego veremos los criterios o qué tiene que cumplir el paciente para poder emplearse. Si son semanales, disponemos de una herramienta como el halter de eventos, que también es muy útil, o de nuevo el registrador de electrocardiograma móvil. Y en caso de que las palpitaciones sean muy poco frecuentes, mensuales o anuales, los halter son poco eficientes y poco efectivos. Entonces, en cardiología tenemos que intentar buscar si los pacientes tienen un alto riesgo para hacer una estrategia más invasiva con un registrador subcutáneo de eventos, o si no tienen alto riesgo, pues valorar la observación clínica. Y en algunos casos, pues recomendaremos al paciente que adquiera un registrador de electrocardiograma móvil o un reloj inteligente si lo consideramos oportuno. Como hemos dicho, criterios para poder utilizar el registrador de ECG móvil son que el paciente tenga episodios de duración mayor a un minuto, porque si no, no va a ser posible que el paciente saque el aparato y registre un electrocardiograma durante los episodios. Y también que el paciente tenga ciertas competencias digitales. Pacientes muy mayores, con muy poco manejo de tecnología, pues a lo mejor no es la mejor estrategia para ellos. Y aquí vamos a mencionar lo último que aparece en esta ruta, que son unas recomendaciones que hemos realizado para médicos de atención primaria que sirven muy bien a modo de conclusión de esta ruta. Lo más importante siempre va a ser establecer un perfil clínico en base a la anamnesis, la evaluación física del electrocardiograma. Los factores de riesgo, que hemos llamado, mejor dicho, criterios de derivación y la repercusión clínica son aquellos aspectos más relevantes de cara a plantear que lo poneremos en cardiología en la consulta. El hecho de correlacionar los síntomas y alergios electrocardiográficos es lo fundamental para hacer el diagnóstico de palpitaciones y la causa. Y para ello, pues muchas veces necesitaremos seleccionar pruebas complementarias, para lo cual va a ser esencial establecer el perfil temporal, como he remarcado antes. Aquellas palpitaciones que sean esporádicas y que no afecten a la calidad de vida, pues van a tener poca utilidad a la derivación de la cardiología. Y aquellos pacientes que tengamos un registro electrocardiográfico que documente ritmo sinusal durante un episodio de palpitaciones, pues generalmente van a ser palpitaciones de causa no cardiológica y tampoco está indicado remitir a cardiología. Esa es un poquito la ruta que hemos elaborado. Vamos a continuación a hablar de la ruta del síncope. De nuevo, comenzaremos definiendo lo que es un síncope. Un síncope es una pérdida transitoria de conciencia de vida y por perfusión cerebral general, caracterizada por un inicio rápido, una duración corta y una recuperación espontánea completa. Esta definición nos va a ser muy útil para distinguirnos el síncope de otras causas de pérdida transitoria de conciencia, como las crisis epilépticas, causas psicógenas u otras causas más raras que tenemos listadas aquí abajo. Dentro de los síncopes, pues vamos a distinguir tres grandes grupos. Los síncopes neuromediados, que son de largo los más frecuentes, los síncopes ortostáticos y los síncopes cardiogénicos. A continuación vamos a ver las características clínicas de cada uno para intentar distinguirlos un poquito. Para establecer el perfil clínico, pues es simplemente necesaria la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma. No vamos a necesitar mucho más. El síncope neuromediado vasovagal, como hemos dicho, es el más frecuente y bueno, pues algunas características habituales son que el paciente suele tener historia de síncope previa, generalmente en la juventud, suele ser secundaria a un estímulo generalmente desagradable, bien visual, bien doloroso. Suele también producirse en alguna situación concreta, como por ejemplo la dilución, las dos o la micción, o estando de pie de forma prolongada o en lugares concurridos y muy calurosos. Es habitual también que se presenten durante la comida o después de realizar ejercicio, no durante, después. Pues muy habitual la presencia de síndromas proerómicos, la palidez, la sudoración, sensación de calor ascendente, náuseas, vómitos, que si bien no son exclusivos del síncope neuromediado, pues son más frecuentes y más intensos normalmente en este tipo de cuadros. Bueno, hay que tener en cuenta que si el paciente tiene síncope de repetición, al hacer cosas como afeitarse o girar la cabeza hacia un lado, pues puede tener alguna cosa que esté presionando sobre el seno cautivio, como por ejemplo un tumor, pero bueno, esto es muy poco frecuente y esto también daría síncope neuromediados por estímulos sobre el seno cautivio. Y por último, aunque no lo excluye, no suele ser habitual que haya antecedentes de muerte subida a prematura ni antecedentes personales de catropatía importante, ¿no? Generalmente los pacientes con síncope de paso vagales pues no van a tener estos antecedentes. Aunque como he dicho, no lo descarta, pero bueno, no es habitual. Por otro lado, el síncope ortostático es aquel que aparece al levantarse o al sentarse después de estar acostado. No tiene por qué suceder a los pocos segundos, puede suceder minutos después de esta maniobra. Se debe sospechar, sobre todo en aquellos pacientes que hayan iniciado o que han subido recientemente la dosis de fármacos antipertensivos y también es muy frecuente en aquellos pacientes con neuropatía autonómica. Aquellos pacientes con diabetes mellitus con afectación neurológica avanzada, amiloidosis, edad avanzada, parkinsonismo... Etcétera. Y por último, el síncope cardiogénico que debe sospecharse siempre que haya alguna de estas situaciones. El síncope se produce en decúbito. Se produce durante el esfuerzo. Hay antecedentes de muerte súbita prematura. Hay antecedentes de cardiopatía significativa. El síncope se acompaña de angina, de palpitaciones o de disneya intensa. Hay una exploración física que sea normal, con dado diferencia de cardíaca, por ejemplo, un soplo orgánico. Por ejemplo, podría ser el soplo de la tenosis aórtica. O hay un ECG patológico. Pues esos son datos que, aunque el perfil del síncope, por ejemplo, pueda tener cortejo vegetativo previo, nos tienen que hacer pensar en que puede ser un síncope cardiogénico. ¿Qué factores vamos a tener en la anamnesia y en la exploración física para decidir mandar al paciente a cardiología? Bueno, pues son todos estos factores de riesgo, ¿vale? De nuevo, antecedentes, tanto familiares como personales, de cardiopatía importantes. Dentro del perfil clínico, que los síncope sean frecuentes o que haya afectación significativa de la calidad de vida. Imaginemos, por ejemplo, un paciente también que tenga una profesión de riesgo y tenga síncope frecuentes. Pues aunque los síncope sean de perfil vagal, probablemente merezca una evaluación por cardiología para descartar y para intentar paliar dentro de lo posible esos síntomas. Que el síncope, como hemos dicho, se ha desencadenado por ejercicio o que se esté acompañado de angina de pecho, palpitaciones o disnea. Como hemos dicho, alteraciones de la exploración física, como la tensión arterial sistólica menos de 90, inexplicada, soplo orgánico, caída de sospecha de sangría intestinal, etc. Signos de insuficiencia cardíaca o ya alteraciones de electrosignificativas. Bueno, aquí tenemos un listado, ¿no? Pero bueno, hipertrofia, ondas cupatológicas, patrón de brugada, onda éxilo, bueno, hay múltiples bloqueos de rama izquierda, bloqueos de rama derecha, etc. Y aquí tenemos ya la ruta desgranada. Primero, de nuevo, igual que en las palpitaciones, una buena anamnesis, una buena exploración física y un electrocardiograma buscando factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, el paciente deberá ser evaluado por atención primaria. Esto generalmente van a ser síncope de perfil neuromediado u ortoestático y no muy frecuentes. Si tiene factores de riesgo, lo primero que hay que evaluar es si el síncope ha sido en los últimos tres días. En ese caso, el paciente se debe derivar a urgencias para atención urgente y decidir probablemente ingreso. En caso de que el síncope sea hace más de 72 horas, pues generalmente habrá que derivar a cardiología. De nuevo, recomendaciones que nos parecen como conclusiones. Siempre, otra vez, muy importante establecer al inicio un perfil clínico en base a la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma. Lo más importante. Buscar factores de riesgo y cronología a la hora de decidir si deriva a la cardiología u urgencia. Son los dos factores que vamos a tener en cuenta. En este caso, la rentabilidad diagnóstica de las pruebas complementarias es muy baja. Con lo cual, cuando se solicita la cardiología en consulta, en aquellos casos que los vean más útiles. Aquellos síncopios que son neuromediados u ortoestáticos, que no tengan factores de riesgo y que no tengan afectación de la calidad de vida, no se deben derivar. Como he dicho, si hay factores de riesgo, afectación importante de la calidad de vida, aunque parezcan neuromediados u ortoestáticos, sí deben ser repitidos a cardiología. Y en aquellos pacientes que tengan múltiples síncopes pero nunca hayan tenido ningún traumatismo, en relación con estos síncopes, habrá que sospechar también que pueda tratarse una simulación. Esto es todo de las dos guías. Doy paso a mi compañera, que va a ilustrarlas mejor por una serie de casos clínicos. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Muñoz Arrán. Soy médico de familia en el Centro de Salud Mariano Lago, en PIECLA-S. Y voy a presentar parte de la ruta asistencial, la parte de los casos. En primer lugar, quiero presentaros a Pilar. Pilar es una mujer de 72 años que tiene como antecedentes personales, tiene una hipertensión bien controlada, una diabetes, una lintur tipo 2, dislipemia, y como hecho remarcable, tiene en diciembre del 2022, este caso es del verano pasado, del 2023, un quiste renal izquierdo que en la ecografía se han estecado con un Bosnia X4, y la anatomía patológica resulta una neoplasia quística multilocular de bajo grado. Esta es un estadio 1 y está en seguimiento por oncología. Como tratamiento crónico, la paciente toma metrazole de forma ocasional con un retrófago gastroesifágico, o el mesartal 40 a 12 y medio, fenofibrato y atorvastantina para su dislipemia, y su diabetes la llevamos controlada con insulina, la gina, 20 unidades, empalicocina y repalimida, 2 miligramos carabóxicos. Bueno, pues Pilar viene a nuestra consulta, por lo que ella pensaba que era un catarro, porque viene un poquito de tos, un poquito de rinorrea, y lleva con una escena importante las dos últimas semanas. Presenta una disnea de moderados esfuerzos que previamente no tenía, y realizando la anamnesis de la paciente, pues nos cuenta que el día anterior presenta un episodio sincopal, estando sentada, sin dolor torácico previo, ni palpitaciones, escasos minutos de duración, nos llega a uno, a un minuto, minuto y medio, con una recuperación espontánea. La paciente no consulta, porque tenía cita ya con nosotros al día siguiente, y no le dio la importancia que en este caso tiene. Bueno, nosotros sí nos ponen alerta, y esperamos a la paciente. Tomamos tensiones, con atención afectable de 2,5 y 8, pero sí que nos llama la atención que el día tiene una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, cosa que previamente ya se mueve en torno a frecuencias de 80. Teníamos un electro del año anterior, cuando se hizo la cirugía del riñón, que tenía un electro normal con una frecuencia aproximada de 80. Saturaba bien, al 96%, no tenía fiebre. En la escultación cardíaca, la paciente se muestra rítmica, pero criticamos un soplo sistólico 4 sobre 6, con una ocultación pulmonar normal, un muillo vesicular normal, sin rompo ni sibilancia, miembros inferiores, sin edema y un abdomen normal. Procedemos a solicitar un electro urgente ante la gravitaria objetivada, y nos encontramos con ondas P que conducen de forma normal al QRS con un PRS normal, pero vemos que en el siguiente latido la P no conduce. Por lo tanto, estamos ante un bloqueo AV2-1. Siguiendo el esquema de la ruta asistencial, hemos hecho una correcta intensidad en amnesis, una exploración física y un electro. La paciente presenta factores de riesgo, tiene un electropatológico, una instalación fisiológica anormal y una sospecha bastante importante de síncope cartugénico. Como el síncope ha ocurrido en menos de 72 horas previo a la consulta, derivamos a la paciente a urgencias por este bloqueo AV2. La paciente ingresa a cargo de cardiología, la analítica presenta una leve anemia microcítica con hemoglobina de 11,6, se le realiza la hipocardio, donde se objetiva una válvula órtica calcificada que genera una estenosis aórtica severa que no es conocida con la facción de yocente al ventrículo izquierdo normal. En la telemetría se objetivan rachas de bloqueo... Bueno, ante el bloqueo AV, se decide sintomático, se decide consultar a UCI y en la telemetría se objetivan rachas de bloqueo AV avanzado, por lo que se decide la implantación del marcapaso DDDR, que tiene una estimulación inhibición doble, es un marcapaso bicameral con dos andas colocadas en aurícula y ventrículo, con una frecuencia de estimulación modificada en base a las necesidades fisiológicas de la paciente. A pilar, una esqueta de alta, se la revisa en consulta a los dos meses, se le repite el ecocardio en la misma consulta, mantiene su duración de inyección normal, tiene una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica moderada, una aurícula izquierda dilatada de forma severa, y se detecta una calcificación anular moderada de la válvula mitral, con una estenosis mitral moderada, y la válvula órtica sigue también grosada y algo calcificada, objetivándose una estenosis aórtica valvular moderada. Por lo tanto, ante la situación de la paciente se encuentre asintomática, se decide seguimiento de valvulopatía a los seis meses. En segundo lugar, quiero presentaros a Eduardo. Eduardo es un varón de 42 años, es originario de Ecuador, lleva ocho años en España. Como buen residente en Yecla, es trabajador en el sector del mueble, y en nueva nuestra consulta aprovecha un día de convenio de la madera, que no trabaja, para venir a consultarnos unas dudas que tiene. Como antecedentes personales, destaca que es hipertenso, un tratamiento con dosas toxinas, y tiene una remite salérgica estacional sin mayor importancia. Él refiere a no tener adictos tóxicos, y como antecedentes familiares, presenta que su madre es hipertenso. Aparte de eso, nada más remarcado. El motivo por lo que Eduardo vino a nuestra consulta es porque, aunque lo ha consultado en otras ocasiones, ya que tiene un médico nuevo, pues vuelve a contar la misma historia. Nos dice que tiene palpitaciones desde la infancia que duran menos de un minuto, entre 15 segundos y un minuto, de inicio brusco, y de fin brusco también, de muy escasa duración, y que se acompañan de forma ocasional de marido. Nunca ha llevado sin coparse, no ha tenido dolor torácico, pero sí que es una sensación, el paciente lo refiere como desagradable. Le exploramos, tiene una tensión normal, una frecuencia cardíaca de 72 labios por minuto, y una exploración del resto anodina. Es rítmico de la consultación cardíaca y no presenta demás en miembros inferiores. Bueno, ¿qué decidimos? Pues bueno, ante estos síntomas de palpitaciones, pues citamos a pacientes de forma programada para hacerle una analítica, y en el extra, porque no vemos en el momento de la exploración ninguna cosa que nos llame la atención. La analítica es normal, incluyendo hormonas sin ideas, un hemograma normal, no tiene anemia, y solicitamos un electro, pues para ver si el paciente tiene efectivamente criterios de derivación a cardiología, obviamente es urgencial, porque la frecuencia cardíaca es normal, pero sí valorar derivada cardiología o que permanezca con nosotros en la presión primaria. Bueno, pues nuestra sorpresa es cuando el paciente llega a la consulta con su electroprogramado, nos encontramos este patrón que veis aquí. El paciente tiene un PR corto y aparecen ondas delta ensanchando el QRS. El paciente presenta un síndrome de Wolf-Parkinson-White, tiene palpitaciones y un patrón electrocardiográfico que coincide con esta patología. Es un síndrome de pre-excitación por una vía anterolateral izquierda. Como podéis ver aquí en la OVL, la onda delta es negativa y en V1 es positiva. Eso nos dice cuál es la vía de pre-excitación. Como hemos dicho, el paciente tiene factores de riesgo, tiene un electropatológico, por lo tanto, se hace en este consulta no presencial, la cardiología que fue contestada, y esto lo quiero remarcar, en menos de 24 horas, lo cual es de agradecer, porque los médicos de atención primaria ahora mismo tenemos la sensación de que cuando hacemos la interconsulta de cardiología estamos efectivamente derivando al paciente, pero no mandándolo a la deriva. La contestación es muy rápida y muy concisa y son de gran ayuda. En la misma consulta se le realiza el ecocardiograma, que es normal, y se le deriva para hacer un estudio el estrofisiológico, la risa que valora la evaluación. En este momento está pendiente de esta valoración. Os estoy diciendo que este paciente está resuelto en menos de tres semanas, bueno, resuelto, está estudiado en menos de tres semanas, entre que lo vemos no solo en consulta, se le hacen las pruebas y es valorado en consulta presencial por cardiología. Y el último caso que os quiero presentar, bueno, es un caso que nos hace darnos cuenta que no todos los pacientes cardiópatas están ni en las consultas del cardiólogo, pero es que tampoco están en nuestras consultas de forma presencial. Francisca es una mujer de 82 años que como antecedentes personales es hipertensa, tiene un goce multinodula, tiene poliartrosis, se mueve con dificultad, tiene una prótesis total de cadera dilatera, una ablucenia basada alterada y os pongo en mayúsculas lo de depresión según CIE10, pero para mí lo que tiene Francisca es tristeza. En los cinco últimos años a Francisca se le ha muerto el marido y sus dos únicos hijos por cáncer, de una manera bastante dramática. Esto nos va a condicionar el caso como vais a poder ver, como tratamiento crónico llevado tiros y termisal en 82 y medio para controlar la tensión. Francisca normalmente nos consulta por teléfono y nos llama porque dice que en las últimas semanas tiene una sensación extraña, ella no llega con talcitación como tal, pero bueno, un poco dirigiendo la anamnesis nos cuenta palpitaciones de unos minutos de duración, igualmente de inicio brusco y cese brusco que le pasan tanto en reposo como caminando por su casa y que le resulta muy extraña porque no es su ansiedad a la que ella está habituada. Entonces, bueno, esto nos genera una tensión a domicilio a última hora, volvemos a hacer una anamnesis, no puede corroborar el cuadro, ella no cuenta de los torácicos asociados ni tampoco sensación disneyca. Como constante tiene una tensión normal y sí que nos llama la atención al ponerle el pulsi que tiene una frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto con una saturación de 96. Al ocultar a Francisca está rítmica, no presenta soplo, la ocultación pulmonar es normal y en miembros inferiores se destaca la presencia de varices pero no lo es. Bueno, Francisca vive en su casa, no sale de su casa desde que fallecieron sus hijos pero hablamos con ella porque ella tiene un cognitivo adecuado, hablamos también con una de sus nietas que es con la que más relación tiene y pactamos citarla al día siguiente en el centro de salud con una analítica y hacer una y otra. ¿Qué pasa? Que la paciente no acude, Francisca no sale de su casa, no quiere salir de su casa, nos dice que sí vendrá pero finalmente no acude. Bueno, pues nada, ¿y ahora qué hacemos? Porque no podemos dar un diagnóstico, tenemos un diagnóstico de presunción pero no un diagnóstico certero. Bueno, pues valoramos las siguientes opciones, hacemos una analítica en domicilio y el cardia que es el aparato que tiene enfermería normalmente para hacer para hacer electros de manera portátil y por así decirlo, pues nos la llevamos al domicilio encontrándonos una fibrilación auricular diagnosticada por primera vez. Vale, pues ¿y ahora qué? Pues ¿ahora qué? Pues ahora las guías pues no, no se ven de nada, las tenemos que tirar a la basura porque bueno, tenemos que tomar decisiones compartidas con Francisca. Francisca, si seguimos las guías a Pijuntillas, tiene un chatbox de 4, es hipertensa, tiene más de 75 años y es mujer y estaría indicado anticoagularla. Además, tiene un hashtag de 2, ¿vale? Porque tiene más de 75 años y luego tiene un riesgo de desagradio importante porque Francisca vive en una casita típica del centro del pueblo con dos alturas, una escalera por la que se ha caído varias veces y ha tenido que llamar a la vecina. Además, vive sola, no tiene un botón de tela de asistencia y es verdad que su regla es altamente complicado. Finalmente, hablando con la paciente, hablando también con su nieta que en marzo se hace cargo de su abuela, pues se decide control de frecuencia con un visoprolol de 2,5 a 2,6 de una cada 12 horas, lo cual nos hace controlar esa frecuencia a unos 60 latidos por minuto, la paciente se encuentra asintomática y Francisca decide no anticoagularse aunque todas las guías nos lo indica, ella se niega y por lo tanto respetamos su decisión haciéndola saber los riesgos que ello conlleva. Muchas gracias por vuestra atención y aquí aprovechando que la siguiente ruta turístico-cardiológica es del altiplano, archivo 2 de la respuesta del test. La primera imagen que veis a la izquierda es la Cueva de la Horadada que está en el Monte Arabi en el municipio de Yecla no en el de Junilla en el de Yecla es una montaña mística que tuvo su lugar incluso tuvo su apartado en Cuarto Milenio de Iker Jiménez que lo queréis buscar y lo de la derecha aunque sea una foto un poco particular pues son los famosos gaspachos yeclanos que los like que dicen incluso que están muy ricos ¿vale? y os invito a probarse y vengan por aquí. Muchas gracias y espero que os haya resultado bien. Un saludo. Gracias.